Las personas que son tenedoras de perros de raza potencialmente peligrosa llegaron hasta el Parque a la Vida para la jornada de carnetización adelantada por la Secretaría de Salud con el acompañamiento de la Policía Nacional. La comunidad de Barranca Bermeja, los tenedores y propietarios de los animales de razas peligrosas han acudido masivamente al llamado que hizo la Secretaría de Salud para hacer el censo y actualización de datos de aquellos animales de razas potencialmente peligrosas. Estamos desde las 7 y 30 de la mañana atendiendo, la comunidad ha venido masivamente, la respuesta de las personas ha sido masivo y hemos con mucho beneplácito hemos observado que las personas efectivamente le están teniendo a su animal los elementos de protección como es el bozal, el collar de ahogo traílla, tienen los animales en excelentes condiciones. Asimismo la funcionaria invita a las personas que tienen en su poder perros de raza potencialmente peligrosa para que asistan a estas jornadas de carnetización que se estarán realizando en diferentes puntos de la ciudad. El censo está proyectado para hacer cuatro sábados consecutivos, hoy es el primer sábado. El siguiente sábado vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana en el Polideportivo el primero de mayo. Al siguiente sábado corresponde al sitio que se conoce como la cancha Polipolvo en la comuna 7 y ya el siguiente sábado que es el último de los cuatro sábados vamos a estar en el parque del bosque del barrio El Cincuentenario. La invitación es que la persona se acerque, hay que llevar el canino para que el médico veterinario del equipo, el médico veterinario de la Secretaría Local de Salud pueda revisar al perro y pueda mirar que el perro tiene las condiciones ideales para estar en comunidad. La jornada de carnetización busca que se tenga un registro de los mismos, además de que las personas le tengan los elementos de protección a los animales.